Momentos complejos vive por estos días el Frente Amplio. La tercera fuerza electoral del país se encuentra dentro de un torbellino político luego que su directiva decidiera vetar la candidatura a diputado de su ex precandidato presidencial Alberto Mayor. Algunos de sus miembros en Tarapacá hablan de procesos normales en la construcción de un conglomerado aunque señalan que la actitud del sociólogo no se ajusta con los lineamientos de la colectividad compuesta por 13 organizaciones. Los acuerdos que ocurren en el Distrito 10, que es el distrito por el que quería ir Mayor eran acuerdos que se venían trabajando desde antes y que costó mucho para lograr un consenso entre las 13 organizaciones. Entonces desde ahí hay un punto de vista donde sí efectivamente hay cierto tipo de arrebato un poco en la candidatura o en las acciones que toma Alberto Mayor. Nosotros no estamos disponibles para una política de caudillo, o sea quien está en el Frente Amplio tiene que estar dispuesto y tal como lo dijo Alberto en su momento a estar a disposición del Frente Amplio y de los requerimientos de su política. En ese contexto acá no hay nada imprescindible. Además los Frente Amplistas le bajan el perfil a la polémica entre Mayor y el partido señalando que es un hecho puntual y mediático agregando que en Tarapacá los procesos democráticos han sido en orden. En la región hay cuatro candidatos a diputados por el conglomerado. Es Santiago, Santiago no es Chile y el Frente Amplio así lo expresa también. Hay cientos de personas que han estado construyendo esta alternativa política en la región de Tarapacá, a lo largo de Chile, que han construido sus procesos. O sea lo que hay allá es una exposición mediática más de un conflicto interno. Un momento complejo que muchos aseguran trae a la memoria las viejas prácticas de la política nacional. Son los partidos tradicionales quienes hoy enjuician al Frente Amplio. Críticas que fueron respondidas por sus militantes. Cuando se parte con un proyecto nuevo hay que ser súper cuidadosos en estar rasgando vestidura y criticar al del Frente ya diciendo que nunca me va a pasar a mí. Y bueno, efectivamente le está pasando a ellos. Muchas de las malas prácticas que tienen que ser erradicadas en general, en general, de todos los partidos políticos, le está ocurriendo a ellos. Esta lógica de sacar por secretaría a muchos candidatos que creo que le hace mal a la política en general. Hoy por hoy estamos en un punto cúlmine donde el Frente Amplio o supera las prácticas tradicionales de la política vieja, que efectivamente hay algunos sectores que le heredan, o volvemos a ser las típicas sectas que los de la izquierda o los que queremos cambiar el país muchas veces tendemos a construir. Todos estamos al servicio de un proyecto de superación del capitalismo y de transformación política del país. Y si no estamos entendiendo esa sintonía y queremos pasar por encima la fila y ponernos por delante de la fila, creo que este no es el lugar para estar, puesto que haber replicado los vicios de la vieja política es precisamente hacer política desde esa perspectiva. Según el analista político Cristian Zamorano, el complejo momento que vive el Frente Amplio es natural en grupos políticos de poca trayectoria. Quizás es la edad de pubertad de un joven partido. Y yo creo que acá están apareciendo, como aparece la pubertad, las diferentes contradicciones dinámicas contrarias que hay al interior de ese mismo movimiento. Y básicamente, acá porque llama mucho la atención, porque siempre se vendieron como, se promovieron como un partido que era muy moral, muy ético, y vemos que con esta última noticia que en realidad tiene las prácticas exactamente idénticas como en los partidos que ellos critican y que califican de vieja política. A casi tres meses de las elecciones, otro huracán sacude a la política nacional. Esta vez es el Frente Amplio, conglomerado, que deberá sentarse a reflexionar y así solucionar conflictos que le devuelvan la credibilidad de aquí a noviembre. Y que ya están todos los candidatos, están todos armados. No, llegan candidatos nuevos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!